¿Sabía usted que el gobierno federal liquidó la compañía de Luz y Fuerza del Centro y despidió a todos los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas? Todo comenzó a eso de las 22.40 del sábado cuando en un operativo simultáneo elementos de la Policía Federal ingresaron a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. ¿Cree estar suficientemente informado de este problema? El gobierno federal decidió asumir el control de la compañía de Luz y Fuerza del Centro y liquidar a su sindicato, uno de los más antiguos de México, con indemnizaciones de que sobrepasan a los permitidos por la ley. Con este golpe termina una empresa ineficiente y también se dio por concluida la relación con uno de los sindicatos más costosos de México. ¿Se había dado cuenta de que gobernantes y locutores repiten exactamente los mismos argumentos? Son cuatro mil millones de dólares que suman lo mismo que muchos de los principales programas sociales del gobierno. Es más, imagínese usted que todo lo destinado al programa oportunidades o el doble del subsidio para la Universidad Nacional Autónoma de México. recibía una cantidad casi igual a todo lo que destinamos al combate a la pobreza a través del programa de oportunidades que beneficia a casi 25 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema. O bien, recibía el doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. El subsidio de cuarenta y tantos mil millones de pesos es equivalente al presupuesto del programa oportunidades. El doble del presupuesto de la UNAM. Le parece que este asunto está claro. Deje que se haga la luz. Por favor, dedique los próximos minutos a conocer lo que no le han informado. Cuando un sindicato elige a su directiva, debe notificarlo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, si todo está en orden, esa dependencia cumple con un trámite llamado toma de nota. Negar la toma de nota a un sindicato significa no reconocer a la dirigente de la agencia elegida y situarla en la ilegalidad. Los primeros días de julio de 2009, el Sindicato Mexicano de Electricistas, Sme, eligió a su directiva, pero el secretario del trabajo, Javier Lozano Alarcón, le negó la toma de nota. ¿Por qué? Vamos a otro asunto. Hay tensión, mucha tensión a esta hora alrededor del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué pasó? La Secretaría del Trabajo le negó la toma de nota como secretario general de esa organización, de ese sindicato Martín Esparza. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo reconoce, pues. Que no reconoce a este líder del sindicato electricista. El secretario del trabajo, Javier Lozano, dijo que esa negativa de nota obedece a lo que se llamó inconsistencias en su documentación. El señor Lozano habló de inconsistencias en la elección del ESME, pero no aportó una sola prueba. En cambio, en aquellos sindicatos en los que los abusos son evidentes, la Secretaría del Trabajo no actúa. ¿Le parece que es legal que haya pistoleros en los sindicatos? Así fue el Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en Tepic, Nayarit, en enero de 1990. Elba Esther Gordillo es líder vitalicia de ese sindicato y ha sido acusada del asesinato del profesor Misael Núñez, en enero de 1981. No obstante, ni la Procuraduría General de la República, ni la Secretaría del Trabajo, han actuado. ¿Será por su cercanía con el poder? Con base únicamente en información exhibida por el propio señor Martín Esparza Flores, se desprende, entre otras cosas, que existen más votos emitidos que votantes válidamente adscritos. Naturalmente, en una elección democrática no debe haber más votos que electores. Sin embargo, el señor Lozano tampoco exhibió pruebas de que eso sucediera en los comicios del ESME. En cambio, ¿qué pasó cuando la mitad del país le pedía al jefe de Lozano que se contaran los votos de la elección presidencial? Invito a todos los mexicanos a que acatemos la elección del día de ayer. Ganamos, por un estrecho margen, sí, pero con los datos... ¡Votos votos! ¡Votos votos! ¡Votos votos! ¿En qué quedamos? ¿Acatar o no acatar? El gobierno federal decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro por ser una empresa ineficiente. Perdía la tercera parte de la luz que distribuía por robos, por fallas técnicas, por corrupción y además tú recibías cobros injustificados y un mal servicio. No hay duda, era una empresa quebrada, una empresa ineficiente y con un sindicato corrupto y que tenía demasiadas frebendas. Por eso quiero decirle a los jerarcas del sindicato que, así como son buenos para armar borlotes, para organizar bloqueos y provocar caos vial que nos perjudican, así como son buenos para grillar, señores, ojalá sí fueran también de buenos ustedes para trabajar y dar resultados. Creo que va a mejorar mucho la calidad del servicio, la continuidad del servicio, menos apagones, por así decirlo. Pero otra, que los cobros sean justos. ¿También usted cree que los 44 mil electricistas del ESME son delincuentes y holgazanes? ¿Sabía que un sindicato nunca fija los precios de compra y venta de una empresa, ni sus políticas administrativas? No obstante, las tarifas eléctricas las establece la Secretaría de Hacienda. ¿Y esto? La delfinoterapia es un tratamiento que mejora la calidad de vida de niños con enfermedades del sistema nervioso central. Algunos electricistas tienen hijos que padecen ese tipo de enfermedades. ¿Le parece un exceso que un padre intente mejorar la calidad de vida de su hijo enfermo? La compañía de luz nunca otorgó esa prestación solicitada por el ESME. En cambio, autorizó una liquidación de 104 mil pesos mensuales a su exdirector, Luis de Pablo Serna. El señor de Pablo se vio involucrado en 2006 en un escándalo de empleados fantasma y de uso indebido de recursos por 61 millones de pesos. El señor Calderón ordenó ocupar las instalaciones de la compañía de luz el 10 de octubre de 2009. Un acto ilegal, puesto que el decreto que liquidaba a esa empresa paraestatal fue publicado al día siguiente de que el titular del Ejecutivo empleara a la fuerza pública. ¿Le informaron los locutores que el decreto de quiebra y la ocupación de luz y fuerza viola la Constitución? El artículo 73 de la Carta Magna faculta a diputados y senadores a legislar sobre asuntos relacionados con la energía eléctrica. El titular del Ejecutivo pasó por alto al Congreso y violó también el artículo 123, apartado A, fracción 16 de la Constitución. ¿Por qué la televisión no informa que, de acuerdo a esa norma, nadie puede ser despojado de sus derechos sin un juicio previo? La defensa jurídica del ESME la llevan a cabo dos profesores eméritos de la UNAM. ¿Lo sabía? El artículo 87 de la Constitución obliga al titular del Ejecutivo a cumplir y a hacer cumplir la Constitución.